¿Qué es la reducción económica, reducción de presupuestos? Hay reducción económica, reducción de presupuestos y eso obviamente siempre redunda en una disminución de las prestaciones, en una disminución de la entrega de insumos, de los medicamentos sobre todo. Y bien, eso va a traer una cola importante a la larga, sobre todo en aumento de enfermedades, en aumento de los requerimientos al segundo o tercer nivel en la salud que es en los hospitales. Se van a precisar más camas, se van a precisar más consultas. Y la Ciudad de La Plata tiene un problema de estos bastante complicado, histórico, histórico. Ya que tiene un número muy grande de hospitales que dependen de la provincia, todo el sistema de salud de atención del primer nivel depende del municipio y no siempre hay una coordinación como corresponde a esto, lo cual hace que mucha gente que no encuentre atención en el primer nivel termina derivándose a los hospitales, recargando las guardias, recargando los hospitales y eso trae los problemas derivados de falta de saturación de turnos, saturación de camas, etc. Tenemos distintas situaciones, hoy la mayoría trabajan en el sector público, un sector público que está bastante fragmentado y que tiene distintas formas de contratación, con distintas cualidades que le brinda al médico y con muchas dificultades para un abordaje comunitario como corresponde, porque se ven sobrecargados de tareas generalmente con atención, digamos, y no con el cuidado. Y la problemática es esa, nosotros vivimos adentro de las periferias y es mucho siempre más complicado para nosotros que vivimos adentro de los barrios llegar a un hospital público, porque al faltar médicos son pocos los números que dan, los compañeros tienen que salir muy temprano, 3 de la mañana a sacar turno, cuando llegan al SAMO no encuentran, entonces se les dificulta todo mucho más.